Hola, ¿qué tal? Buen viernes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta el momento. La Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante su intervención en el Cerezo 1000 de Valle de Santiago tuvo resultados favorables, ya que después de seis horas de indagatorias lograron detectar a cuatro posibles personas que eran reportadas como desaparecidas ante sus familiares. Fueron representantes de la caravana quienes informaron durante la tarde del jueves posiblemente se encontraron a dos de ellos en el penal femenil y a dos más en el varonil. Dos de las personas localizadas, un hombre y una mujer, presuntamente eran originarias de Poza Rica y Orizaba en el estado de Veracruz y las otras dos de origen guanajuatense. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, calificó como fraude electoral los vales grandes a que entrega el gobierno del estado. En la mañanera, un reportero lo abordó y le mostró los vales que desde hace un año Guanajuato comenzó a entregar como apoyo por la pandemia. El reportero señaló que una familia se los entregó y que le informaron que a cambio de ellos les encargaron su voto. Ante esto, el presidente mencionó que es fraude electoral y que habría que denunciarlo. ¿Qué le parece, presidente? ¿Qué opinión tiene respecto a la entrega de estos vales que es una flagrante violación? No es fraude electoral, fraude. Se están entregando principalmente en León. Y hay que denunciarlo. Nosotros lo vamos a enviar a la fiscalía electoral, porque queremos que esto se investigue, se castigue, porque es delito electoral. Y que haya democracia, que el voto sea libre, secreto, elecciones limpias, libres, ya, basta de fraude. Un diagnóstico socioeconómico y ambiental del sector ladrillero artesanal que se realizó con el apoyo del gobierno municipal y un estudio de materias primas y combustibles fósiles y alternativos para la elaboración de arcilla para la industria de la construcción. Con el propósito de identificar insumos de legal procedencia, forman parte del proyecto específico para atender la situación de las ladrilleras en León, proyecto que no ha podido consolidarse a casi dos años de haberse anunciado. Así se planteó por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial a través de una ficha técnica de información en respuesta a una entrevista que solicitó Zona Franca con su titular, Isabel Ortiz Mantilla, de quien se mencionó tiene la agenda saturada. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.